Han disparado contra la casa donde está su marido, la casa donde precisamente está en este predio que ella ha defendido y por lo que ha sido premiada máxima. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado y cuándo ha pasado. Casi hace una hora que me llama mi esposo, que están disparando a balazos a la casa, como lo han visto a él que está solo, entonces han empezado a disparar. Entonces, está bien asustado, está encerrado y no sé qué le puede pasar esta noche. Bueno, desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, a la policía, que puedan estar en esta zona de Cajamarca, por favor, que vayan a verificar y atender al bienestar del esposo de Máxima Acuña, quien se encuentra en esta zona que todos sabemos que es una zona que debería estar resguardada por las autoridades, considerando toda la polémica en torno a esta propiedad, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poco contigo, Máxima, primero felicitándote por el premio Goldman, que es un premio que se le da a las personas que defienden el medio ambiente, y preguntándote, más allá de esta cosa gravísima que está sucediendo en este instante,